Música 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 ¡La chica, la chica, la chica! ¡La chica! ¡Hay que colaborar! ¡Dos besitos para que vayen! ¡Sí, soy una batalla de la Tiempo de Parque Universal y hasta San Francisco! ¡Dos besitos para que vayen! ¡Dos besitos para que vayen! ¡Beso, el beso, el beso, el beso! ¡El beso, el beso, sí! ¡El beso! ¿Alguien más? ¿Quién se quiere una foto con Messi? ¡La chica, la chica, la chica! ¡La chica! ¡Una foto con Messi! ¡Ahí está la onda, eh! ¡Dios mío! ¿Quién quiere bailar con Messi? ¡Que haga cola, que haga cola! ¡No! ¡Caprichosa, caprichosa, 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 caprichosa! venga, venga, venga yo voy a ir nada más por la foto porque no le puedo decir nada porque estoy casada está casada para ir más atendida sin palabras el dios se quedó sin palabras en el esposo me voy a pegar yo me he dado cuenta que el doce no es el doce doce y el doce porucho por jackuff porucho el evento por chaval porfinante al fred